Novedades en el ámbito previsional, pero antes bien, por supuesto, hay que hacer un contexto porque ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados de la Nación y recordemos que esto se canceló por falta de quórum por parte de la oposición. Varios temas estaban pendientes y a propósito de uno de esos, estamos con María Inés Salvatierra, nuestra acostumbrada columnista previsional. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Nos quedamos sin normas previsional. Un proyecto que venía desde el Senado con media sanción y ayer se estaba por tratar, pero quedó ahí a mitad de camino. Sí, así es. Teníamos ya seis meses de aprobado este proyecto en el Senado de la Nación. Tenía media sanción. La verdad que estábamos todos a la expectativa de la sesión de ayer en Diputados porque, entre otros temas, se iba a tratar la sanción de esta nueva moratoria previsional. Pero bueno, a ver, hagamos un análisis de cómo va a quedar ahora, a partir de ahora y hasta marzo, el sistema previsional. Por un lado, tenemos una ley de moratoria previsional que caduca ahora en diciembre, es decir, esta va a ser la semana que viene, la última semana que se va a poder utilizar la ley 26.970, siempre y cuando, por supuesto, tengan los requisitos para acceder. Las mujeres de 60 años, Jorge, que no tengan absolutamente nada de aportes, no van a poder jubilarse. Tremendo. No van a poder acceder a la jubilación. Esto es lo que se conocía antes como la jubilación de ama de casa. Claro, bueno, sí, la jubilación de ama de casa, en realidad mal llamada ama de casa porque es una moratoria que permite completar los años de aportes para que las personas puedan acceder a la jubilación. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Nos vamos a quedar solamente con una moratoria vigente, que es la ley 24.476. Es una ley que está vigente ya desde el año 2007 y es la menos beneficiosa. ¿Por qué? Porque permite comprar o completar los años de aportes solamente hasta septiembre del 93. Entonces, mujeres de 60 años que no tengan absolutamente nada de aporte, por lo pronto, no van a poder acceder a la jubilación. Si tuviesen aportes con posterioridad al año 93, vamos a suponer 10, 15, 20 años con posterioridad al año 93 hacia acá, bueno, en ese caso, entre la moratoria vieja, que es la 24.476, más sumando un año de aporte por cada hijo, podríamos llegar a armar un expediente previsional y a llegar a acceder a una jubilación ordinaria. O sea que todo esto está complicando más aún el esquema de posibilidades que tenía la gente de jubilación. Sí, exactamente. Se reducen las posibilidades, sobre todo para las mujeres y los hombres, obviamente, volvemos también a la misma situación. Como queda solamente vigente esta moratoria previsional, que es la menos beneficiosa, si tienen aportes posteriores al 93, bueno, más la moratoria podrían jubilarse. La realidad, ¿cuál es? Es que los hombres tienen otra salida u otro salvavida, que es la PUAM. Si no tienen aportes, no pueden ocupar la moratoria, entonces, bueno, lo que pueden hacer es acceder a la prestación universal para el adulto mayor hasta que se completa el tiempo para pasar después a la jubilación ordinaria. Hoy, la persona que se va a jubilar con la jubilación ordinaria tiene que tener la edad y los 30 años de aportes, de lo contrario, la posibilidad de acceder por la moratoria vieja, que es la 24463. Así que vamos a estar atentos, seguramente esto va a merecer muchísimas consultas por parte de la gente, que sigue muchas tus consultas también por redes sociales de Telefeto.com. Sí, así es. Así que, bueno, pronto vamos a estar nuevamente en contacto. Felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades para todos y, bueno, hasta el próximo jueves, si Dios quiere.